Hola, bienvenidos al canal Hoy vamos a hacer un poquito por aquí Que bonito, pero nos lo vamos a traer Esto Nos lo vamos a traer aquí Vale, esto Lo vamos a hacer aquí Este sería el La por medio Ahora, al Do, que sería este Nos lo vamos a traer aquí Do novena Después nos vamos a poner Si bemol trece y salamos Vale, explico los dedos En el traste ocho En la sexta esto es Do Entonces vamos a coger el Do Y en el traste ocho también La cuarta vamos a pillar Y en el traste siete Tenemos que pillar la tercera Y la quinta, vale Y en el ocho La La cuarta Y la sexta Y solo tocamos Las notas que pisamos Vale Esto también le podemos hacer Una sejilla en el siete Y poner aquí los dos dedos Y pillar aquí la sexta Y la cuarta Y la cuarta En el octavo Vale Ya la postura Esta o esta, vale Esta la habréis visto mucho La ponen ahora mucho Los guitarristas Vale Eso es un acorde con novena Es esto de toda la vida Ya esté aquí Ya esté donde esté, vale Do, Re, Mi Vale Ese es un acorde con novena O bien así O bien así Después nos vamos Por ejemplo A Si bemol trece O La sostenido trece O también podemos poner El Si bemol Mach siete O La sostenido Mach siete Que ya lo he explicado en mi canal En muchos videos Estas posturas Y cerramos Las dos Las dos nos armonizan bien Esta tiene más tensión Va a cerrar Y ya está ahí nuestro Y ya pues tenemos Este color Lo tenemos por aquí Ya para tocar Pues más Pellizcando Con otro Con otro rollito Con otro rollo más moderno Luego Dentro Respetando la armonía De Lo que es los tangos Tradicionales Que claro Como suena por aquí De flamenco Pues no va a sonar aquí Está claro Lo que pasa es que Aquí ya Pues Los colores Los bellizquitos Estos Pues bueno Para sonar un poquito Más actual Como toca paquete Como toca Tucha gente Que siempre están buscando Ahí posturas Muy inversiones Y cosas Cosas diferentes Pues para sacar Otro sonido Que está muy bien hecho Que es sacar sonidos nuevos Y fusión Y mezclar Y que siga creciendo La guitarra flamenca Os mando un saludito Feliz sábado a todos La guitarra flamenca La guitarra flamenca